Hola amigos de Recetas Duk, hoy vamos a preparar una deliciosa y nutritiva ensalada de lentejas. Ingredientes Una taza de lentejas remojadas durante una hora aproximadamente Media taza de palitos de zanahoria Media taza de pimentón picado en julianas Un cuarto de taza de apio picado Media cebolla cabezona morada picada en julianas La tenemos en agua limón con sal para desamatarla Dos cucharadas de cilantro picado Y para la mayonesa vamos a necesitar aceite de canola Dos cucharadas de aceite de oliva Una cucharadita de mostaza Una cucharadita de sal Una cucharada de miel Un huevo Y una cucharada de vinagre Ponemos a cocinar las lentejas Y cuando hiervan, después de 8 o 10 minutos Empezamos a revisarlas Deben a quedar al dente En agua hirviendo Agregamos un huevo Y lo dejamos durante 3 minutos Agregamos a la licuadora El huevo La sal El vinagre La mostaza La miel El aceite de oliva Tapamos Dejando el orificio arriba Y empezamos a emulsionar Y vamos agregando Chorrito a chorrito Aceite de canola Hasta que esté Medianamente espeso Esto se tarda 1 o 2 minutos Y ya queda listo aquí Nuestro aderezo para la ensalada En un recipiente Agregamos las lentejas ya escurridas Si están suficientemente remojadas El tiempo de cocción Puede ser menos 5 minutos aproximadamente Agregamos la zanahoria El apio El pimentón El cilantro Dejamos un poco para el final La cebolla cabezona Previamente escurrida Mezclamos Y vamos agregando aderezo A gusto Terminando de mezclar Y queda lista Nuestra deliciosa ensalada De lentejas Para disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!